Sí, la verdad que estoy muy feliz de llegar a esta institución. Ya me habían hablado cómo era acá, tenía varios excompañeros que estuve en selecciones menores, así que muy feliz y agradecido del recibimiento de mis compañeros y toda la gente del club. Bueno, mi meta siempre es tratar de sumar, sumar para el grupo lo positivo, tratar de alentar a los compañeros y en lo personal tratar de aportar mi cañita de arena es lo que más pueda entrar en la cancha y lo que disponga el técnico hacia mí. Bueno, lo que más me gusta es tratar de tener el balón, yo creo que a todo, así que tratar de manejar los tiempos, tratar de habilitar a mis compañeros y tratar de llegar al área siempre. Sí, la verdad que muy bien todo, no tengo nada que decir. Como te dije antes, tenía algunos conocidos, así que me pude afiatar rápido al grupo y el cuerpo técnico me recibió bien también.